Aunque no representa el arma de gran magnitud, la nueva cepa de COVID, denominada pirola, obliga a seguir cuidándonos como cualquier otra enfermedad respiratoria, manifestó el secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas. Seguir cuidándonos como una enfermedad respiratoria aguda, como hasta el día de hoy. El COVID formó parte ya de las enfermedades respiratorias agudas, donde también hay otras enfermedades, y lo que tenemos que hacer es cuidarnos, evitarles automedicarse, exactamente con respecto a la pirola, está documentado que no se complica, sino que se contagia de la misma velocidad que se ha estado contagiando el ómicro. Aunque no se tiene registrado algún caso de pirola en Yucatán, se mantiene constante monitoreo por la presencia de la variante de COVID en México. A nivel nacional ya se identificó en la Ciudad de México, nosotros aquí en Yucatán seguimos en el monitoreo, en la búsqueda, hacia el día de hoy no hemos encontrado ninguna, pero en el momento en que lo encontramos no vamos a ver un cambio en el comportamiento, porque a nivel mundial no se han visto picos o brotes por este cambio de cepa. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!